Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! No es prioridad, Toluca buscaría vender a Leo Fernández tras su regreso desde Peñarol. Uno de los temas más candentes en Toluca por estos días es la situación de Leonardo Fernández. El volante uruguayo que pertenece a los Diablos Rojos se encuentra cedido en Peñarol, aunque su préstamo caducará el 30 de junio y deberá volver a la institución escarlata. Sin embargo, de acuerdo al informado por el periodista Juan Carlos Cartagena, pareciera ser que Toluca no tendría intenciones de quedarse con Fernández de cara al próximo semestre. Al contrario, estaría buscando venderlo a algún club que pueda afrontar su compra tasada en unos 7.50 millones de euros, según el sitio especializado Transfer Market. El préstamo es con Fluminense, no con Peñarol. Uruguay no tiene ningún equipo, ni siquiera Peñarol, que pueda pagar a Leo Fernández a Toluca. Por eso tendría que regresar a Brasil, donde tampoco le van a hacer válida la opción, manifestó el comunicador. Asimismo, agregó, me dice uno de mis gurús que tampoco es prioridad que regrese a Toluca. Lo primordial es tratar de colocar al jugador charrua y pensar en una posible venta al fútbol de Europa o algún fútbol que pueda pagar lo que se necesita y que no suceda lo que venía pasando con Fluminense, que daba una parte del sueldo a Peñarol. Días atrás, el presidente de Peñarol aseguró que el deseo de la institución aurinegra es la de poder renovar la sesión con el futbolista y reveló que viajará a México para hablar del tema con Arturo Pérez Arredondo. Por otro lado, se lo extraña mucho. Araujo reveló que sienten en Toluca por Fernández. Leonardo Fernández está gozando de un gran momento futbolístico en Peñarol, club en el que se encuentra cedido desde Toluca. Sin embargo, los términos del préstamo entre los clubes indican que el uruguayo deberá volver a México en julio, aunque desde la directiva charrua tratarán de hacer todo lo posible para retenerlo por seis meses más. Y mientras algunas versiones indican que los diablos rojos estarían interesados en vender a Fernández a algún club que pueda pagar su costo, su compatriota y ahora excompañero Maxi Araujo reveló que se dice de él en interior del conjunto escarlata. En ese sentido, Araujo rescató el nivel del cual está disfrutando el ex-tigres en Peñarol y comentó la forma en la que lo recuerdan en Toluca. Todos saben la calidad que tiene Leo y la verdad que, más que decir, la verdad es que solo lo extraño mucho. En lo personal me ayudó mucho. A algunos les sorprende su nivel, a mí no, le afirmó el futbolista de 24 años al programa Minuto 1 de Carve Deportiva. En tanto, quien se encuentra realizando los entrenamientos de cara a la Copa América que disputará con Uruguay en Estados Unidos, dio a conocer un pedido que le realizó Renato Paiva, técnico de los choriceros, el cual tiene que ver con la forma de trabajar de Marcelo Bielsa, su entrenador en el combinado celeste. Nuestro entrenador en Toluca admira mucho a Marcelo. Me ha preguntado mucho al principio acerca de cómo eran los trabajos, afirmó Araujo. Por último, Toluca se prepara para fichar a una joven promesa de Pumas Unam. Siguen los movimientos en el mercado de fichajes para los equipos de la Liga MX. Uno de estos clubes es Toluca, que quiere mejorar su plantel de cara a la apertura 2024, el cual comenzará el viernes 5 de julio. Mientras el plantel de los Diablos Rojos se encuentra de vacaciones, la directiva y Renato Paiva trabajan para realizar distintos cambios en el plantel, ya sea por la salida o llegada de jugadores. Toluca se prepara para fichar a un canterano de Pumas Unam. En las últimas horas se reveló que Toluca estaría por cerrar el fichaje de Emiliano Freiref, canterano de Pumas Unam. De acuerdo a la información de jóvenes futbolistas MX, los Diablos Rojos tienen prácticamente confirmada su llegada. Emiliano Freiref es un joven de 20 años nacido en la Ciudad de México. Es un defensa central surgido de la cantera de Pumas y con buen potencial. Sin embargo, no pudo tener oportunidades en el primer equipo de los felinos y no llegó a debutar. Asimismo, Emiliano se despidió de Pumas este viernes. Gracias por todo Pumas, dejé hasta la última gota dentro del campo por tu playera. Te representa con orgullo y con el corazón por delante como mereces ser representado por tu gente y afición. De esta manera, en caso de que se termine confirmando el fichaje, Toluca tomaría la llegada del joven como una apuesta, mientras que Emiliano buscará sentarse en la primera división de un equipo de la Liga MX ya que no pudo hacerlo con Pumas.